Por eso, que vamos a ver de una vez, ¿cómo le fue a nuestro querido Galancito esta vez? ¿Estás segura que con el pie derecho cuando hablamos del Galán? Bueno, yo tengo la fe de que así sea. Yo digo que sí, si uno es zurdo. Sí, ¿verdad? Bueno, lo importante es que tenemos que ser positivos y esperar que todo le salga bien a nuestro querido Galancito. Vamos a ver la primera parte. En América una larga folgura, es Costa Rica la reina del café. En su peseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Ay, Miguel, es que me dieron trabajo. Sí, don Jorge, me dio trabajo allá en la finca de la Estrella. Así, gracias a Dios. Pero tiene que ponerle bonito, que es ese señor muy delicado. Ah, no, pues yo soy un buen peón, Miguel. Ah, no, viera cómo trabajo. A mí me gusta mucho, gracias a Dios. Ah, sí, sí, tiene que ponerlo. Galitos, ustedes también, vaya, a ver si llegan algo. Galitos, vamos conmigo. ¿Yo qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a ir a hacer? Ustedes son vagos, para que conozcan. Y era qué linda en la finca. No, 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 yo soy músico, yo soy músico. Pero para que conozcan la finca. ¿Para qué ir? Hay muchas fincas. Ah, no jodas, pero para que me acompañe. Y era qué linda en la finca, para que la conozca. Ah, yo voy y me siento a un árbol. Sí, está bien, usted no va a hacer nada. No, ahí usted, yo no. Vea, y yo voy ahora con usted a ese toque, yo lo acompaño. Ah, me va a quedar más. Más bien entendemos, de leer. Sí, 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 sí. A ver, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, yo hasta el medio, hace rato, hace rato, estoy esperando. No, perdón, no, vamos. No, pero ojalá que, ojalá que hoy sí le rinda el trabajo. Ah, no, sí, señor. Y ir a llevar a la finca en este carro, que es un carrito viejo, que es muy gasol de gasolina y todo. Sí, señor. Y un modelo 54 y gastar en usted y que no le rinda. Ah, no, va a ver, va a ver, no, va a ver cómo le pongo yo. Ah, bueno, ojalá, ojalá. Le iba a decir, patrón, perdón, no podemos llevar a Carlitos. Sí, pero ¿para qué, Carlitos? Ah, no, para que me acompañe ahí, para no venirme solito después. Bueno, ahí será, vámonos, Carlitos. Carlitos, vale. ¿Dónde nos montamos, atrás, patrón? Está bien, patrón, permítame. Vale, Carlitos. Gracias. Hasta el año. Chao. 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 Cada Beano. Baila sonidero, baila cumbia entero Y todos los sonidos, esta cumbia empeña fuego Baila sonidero, baila cumbia entero Y pidan a la radio, esta cumbia sonidera Baila sonidero, baila cumbia entero Baila sonidero, baila cumbia entero ¡Gracias! 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 Y otra vez. ¡Gracias! Pasa de los mirlos Pasa de los mirlos Ecalito, este es un chapiche Así es, claro, es con bueyes, no uno Y ahí mete uno a la caña Este chapiche es viejísimo ¿Es viejo? Es viejo Vio ese chaculín también Modelos 62 Vean, viejito y sirve todavía Ah, y vio el langover también, querido Modelos 54 Cállese que viene el patrón Patrón, con esto es el chapiche Ahí lo tiene, ahí lo tiene Bueno, Galán, ¿qué va a trabajar hoy? Ah, sí señor, sí señor, no, ya estoy listo Está la palita, lo que pasa es que tiene que haber un poquito de rendimiento Ah, no, sí señor, no va a ver Usted me ha salido muy caro hoy Ah, no, pero va a ver No, porque es que los ajen en el carrito aquel De ahí, me sale muy caro, es un carrito viejo Gasta mucho combustible No, no, va a ver, va a ver Un carro del año 54 Sí señor, ve, ve lo que leí ¿Qué hago, las paredes? Ah, sí, tiene que ir a las paredes, que quede bien bonito Ah, sí señor, vamos, más bien y medita Arrolladito a la, 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 la mata de café Sí señor Y usted, Carlitos, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Yo, yo, yo vengo a acompañarlo Vamos a acompañarlo, no, 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 no Aquí no queremos vagabundos No, no, no Vámonos, vámonos a trabajar Ah, no, va a ver, patrón No, yo hago por él también Ah, no, 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 pues yo necesito que Carlitos trabaje también No, es que ¿Cómo se le ocurre venir a Carlitos a volar pala de saco y corbata? No, es que vamos con toque No, no, ¿cuál toque? No, no, aquí el que viene, viene a trabajar No, yo hago por él No, no, vámonos, entonces Vamos, sí señor Vamos, vamos, vamos No, vamos Venga Venga, toquecito Venga, éste era blando Se va, se va, se va a ensuciarse No se va a ensuciarse, no es para que trabaje, no juega, Pablo ¿Para qué? ¿Por qué me llama? Benito, vea ¿Qué es? Vea que es el ternero Estaba pensando, ahora que viene Zapote, ¿por qué no practica usted para montar? No, Roche, muy peligroso Eso fue peligroso ¿Va a montarme yo en eso? ¿Pero qué le digo? Si usted me raja, que usted era montador y que usted hacía un montón de cosas Usted es un pendejo No, 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 no está acostumbrado a eso, ¿entiendes? Y no me dijo usted que usted montaba joven Entonces me estaba mintiendo Ah, cuando estaba joven, sí Bueno, vamos para que vea que yo me monto Demárteme, va a ver, tío, pendejo Porque eso es un pendejo Venga, Carlito, ahora sí Espere, se va a quitarme el saco para que vea Apúrese, apúrese, apúrese Porque no, ve, se me va a correr Espere, espere, espere Espere, espere, dame la cámara Ya, 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 Juan Imagina como yo monto Ahí voy, porque le doy una experiencia Dale Espere, espere, espere Cálito, no me dejes montar No, espere Espere ¿Cómo? Si no, no, no tengo un de gasrame Ah, me ensucía todo, por culpa suya Ahora se limpia Ahora se limpia, ¿no ve? Espere, si verá, voy a hacer un mecate y le pongo el pretal Ah, bueno, con eso así la busquen mecate Ahora, mira Eso sí es todo Ahora, mira, a ver si es cierto Usted ya veo que no sirve usted Sí, creo que no tienen de gasrame No tienen de gasrame, no joda Espere, voy a conseguir un mecate y le pongo un pretal Ahora verá ¡Salitos! Qué bonito, maltratándome los terneros, vagabundo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿De ahí? ¿Entonces de ahí? Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Aunque a veces